Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un tutorial largo es de un álbum que he realizado con papeles de un stack de 180 hojas. Son papeles muy finos y buenos a la cara. Pero si os ha pasado como a mí, que tenéis un stack lleno de papeles preciosos, con muy pocas posibilidades, hay que usar cartulina de autogramaje y ahora os explicaré cómo tenéis que trabajarlo. Si queréis además estar al tanto de las novedades que voy trayendo al canal y apoyar mi trabajo, podéis darle al botón rojo que pone suscribirse, haciendo clic también en la campanita, para que Youtube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y si además desplegáis la cajita de información, podéis encontrar la lista de materiales y herramientas utilizadas, algunas medidas, alguna otra información, como mis redes sociales, por si os apetece hacer el proyecto y compartirlo conmigo y con el mundo. ¡Vamos a ello! Para este mini álbum voy a utilizar esta colección que se llama Lo Mejor de American Craft, que consta de 180 hojas. Seguro que más de una vez habéis comprado este tipo de stacks, que tienen mucho papel distinto, pero las hojas son bastante finas. ¿Vale? Entonces, vamos a usar siempre cinta de doble cara y la pegaremos en cartulina para darle un poquito más de consistencia. Y como cartulina base voy a utilizar algunas de este pack de 100 hojas, que ya quedan menos, que también de American Crafts, que se llama Tropical. De momento he escogido unos cuantos papeles para que os hagáis una idea de lo que quiero hacer. Muy vivos. ¿Vale? Flores, botes, hojitas, tickets, palabras, esta es una hoja de etiquetas, flechas, fresas, cámaras de fotos, fresas, creo que esta la quiero usar para la portada. Y más etiquetas, lunares, flechas, también y más flores. Luego también, como esta colección ya la había usado para algún proyecto que no he enseñado en el canal, tengo aquí unos cuantos retales, bastantes. A ver, un momento. Aquí. Y alguna otra hoja arrancada, que también quiero usar. Como veis, es una colección muy ecléctica, pero básicamente es muchos estilos distintos, muchos colores distintos, para hacer un proyecto divertido y muy utilizable. Para la primera hoja, haremos de una cartulina de 30,5 centímetros, marcas a 16 y a 22. Entonces, esta parte más grande, será nuestra parte delantera de la página. Entonces, ahora con el cúter, haremos cortes a... En la línea, en la parte más pequeña de las verticales, cortaremos aquí y aquí. Y tendremos una dobleza aquí, que será una solapa. Otra aquí. Esto es lo que veríamos al abrir el álbum. Así y así. Y aquí, pegaríamos una cartulina de la misma medida, que le cortaremos márgenes superior e inferior. Una pestaña de pegado. Entonces, marcaríamos aproximadamente un centímetro y medio por arriba y por abajo. Aquí haríamos una doblez también a 16, como la otra. Y aquí, cortaríamos... Y aquí, cortaríamos... Por aquí, aproximadamente. Por la segunda marca, que es la pestaña después del alto de la página. Y ahora doblaríamos aquí a uno y medio, más o menos, que lo hemos calculado ya. Aquí también. Aquí también. Aquí. Aquí también. Aquí. Aquí. Aquí también. Aquí. 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 Gracias por ver el video. Con el tamaño de un medio de la Connerchomper iré redondeando la mayoría de las esquinas de las solapas. He cortado también un poquito los bordes de esta solapa inferior para poder elegir esta o esta a la hora del cruce. Así no molestan. Y aquí lo mismo. Vamos a también redondear la esquina. Para la siguiente página cortaré de cartona texturizada verde 22 centímetros. Perdón, 25. Cortaré 25 centímetros, que es los 22 de la página más uno y medio y uno y medio de la pestaña. Marcaremos también la 16 en la parte más ancha. Quitaremos esta pestaña. La pestaña que va a pegar es esta. Vale, pues la vamos a marcar ahora y así no nos liamos. Mira, ya se ha roto. Qué bien. Vale, a 16. El tamaño que tenemos ahora es 22 centímetros. Y esto es nuestra página. Y ahora vamos a hacer un bolsillo que irá... A ver, quitamos esto. Por ejemplo, de alto lo podemos poner justo aquí en la esquina y llegar hasta aquí. Y ahora haríamos otra página en este lado, igual que el otro. Este morado, que sería una pestaña completa, en vez de cortar como aquí en diagonal. Y cogeríamos la cartulina amarilla. ¡Gracias! 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 Esta pestaña la pegaremos cuando ya tengamos puesto aquí el papel. Para esta página cortaremos de esta cartulina rosa a 22 centímetros de alto. Y doblaremos a 16 centímetros generando una solapa. Ahora cogeremos una cartulina de color naranja. Ahora cogeremos una cartulina de color naranja y cortaremos a 25 centímetros de alto. Y le haremos un pliegue arriba y abajo de 1,5 centímetros. Marcaremos también a 16 centímetros y doblaremos generando otra solapa de la que luego le vamos a hacer un bolsillo. De la parte de la solapa cortaremos en vertical 5 centímetros para dejar un bolsillo en el que podamos meter algo y que también se vea el papel decorado de debajo. Ahora con la corner chomper redondearemos las esquinas de las dos solapas. Y con Taki pegaremos la cartulina rosa sobre las pestañitas de la cartulina naranja. Ahora para ir decorando un poquito, luego ya le haré el resto de páginas, pues es tan sencillo como coger una hoja y dejarle un margencito alrededor. No demasiado estrecho para que se vean bien los colores, tampoco demasiado grande. Entonces situamos la hoja y marcamos donde vamos a cortar. Y ahora cortamos y pegamos con cinta de doble cara y un poquito de Taki. Voy a probar a ver si va bien. Si no, no lo haré porque puede que se arrugue un poquito la hoja ya que es finita. Estamos intentando darle cuerpo a hojas de 80 gramos. No. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está aquí en el borde. Y ahora para esta parte he preparado. Voy a hacer un bolsillo. Aquí también. Entonces, esta parte la voy a pegar aquí. Esta parte que tiene las puntas redondeadas, las esquinas, la voy a poner aquí. Y este bolsillo irá aquí. Así. ¡Suscríbete! 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 Ya tengo muchos papeles pegados. Os enseño cómo está quedando. Que nada, era pegar los más pequeñitos por los cuatro lados y luego redondear las esquinas donde haga falta. Y así es como lo tengo de momento. Esta sería la primera página. Esta sería la primera página. Todo de momento. Ya veremos cómo queda al final. Esta y esta, que le pondré aquí ahora una toda llenando este espacio con el mismo diseño. La parte de detrás, esta de las botellitas con las letras. La siguiente, con esto que va a ser un bolsillo, por eso esto no lo he forrado, ahora simplemente pondremos pegamento aquí y quedará cerrado. Y están las pesitas con la cámara. Aquí tenemos también un desplegable con este bolsillo. Este desplegable con otro bolsillo. Y por detrás, otro bolsillo, esta vez pegado. Vale, pues vamos a hacer ahora dos páginas con cartulina craft. Y también voy a pegar este triángulo y hacer esto de aquí. Gracias. 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 Veis cómo queda todo el dibujo continuo. Vale. Pues voy a hacer una sujeción en vez de un bolsillo para esta parte de delante. El trocito que tengo es un poquito más pequeño, que es lo que me sobró de la hoja. Vale. Este es el cuadrado que falta aquí. Entonces, voy a hacer aquí una tira en diagonal que también decoraré con papel. Entonces, tan sencillo como marcar más o menos, por ejemplo, le voy a dar... Esto tiene dos centímetros, pues le doy dos centímetros. Así sin mucha complicación. Lo hacemos al revés mejor. Que soy zurda, ya sabéis. Y si no, me corto los dedos. Vale. Cortamos una tira de dos centímetros. La colocamos donde tiene que ir. Y marcamos. Podemos hacerlo hasta el borde o un poco menos. Hasta ahí. Cortamos así. Súper sencillo. O sea, esto es... Ni siquiera hay que medir realmente. Solo ponerlo encima y marcar. Y ahora tenemos que poner el papel decorado de la misma manera y eso nos quedará así. Y eso lo podemos hacer en un montón de sitios del proyecto. Incluso por la parte interior para sujetar todas las fotos, lo que queramos poner. Vale. En este proyecto estoy utilizando estas partes de arriba de las hojas. Veis que es lo que va pegado al stack. Y se puede aprovechar muchísimo. Porque... A ver, os enseño. A ver, alguna más que tenga por aquí guardada. Las he guardado prácticamente todas. Veis que son súper bonitas. ¿Vale? Que tienen aquí decoración en todas las páginas. Y aunque... Incluso, mirad. En una de las tarjetas, que las tengo ya preparadas también. ¿Veis? Como va pegado... Por aquí en teoría se cortaría. Por aquí... O por aquí. Pero creo que quedan muy bien y por eso no las he cortado. Las he pegado en el caso de las tarjetas. Y en el caso de este... De esta sujeción que voy a hacer ahora. Pues voy a aprovechar este trocito que pone... Vamos a ser aventureros. ¿Vale? Pues entonces nada. Lo marcaría... El ancho... Incluso dejando un poquito... A ver... De la parte inferior... Cortaríamos por aquí, un poquito por debajo del diseño. Ajustamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por este lado así. Entonces, por supuesto, tiene aquí su sobre y aquí es donde irá la espina. Entonces, para hacerla necesitamos un recorte de cartulina de 16 de ancho por 25 de alto. Aquí doblaremos uno y medio y uno y medio para hacer la pestaña que va a pegar en el otro trozo. Que mire, yo he partido de un dinamá 3, que tiene casi 42 centímetros. Entonces, he hecho una marca a 16, otra a 14 y lo que solo lo he doblado. Vale, y luego he cortado una tira a la que también le redondaré aquí las esquinas, a esta solapa y a esta cartulina que ya lo tengo, que tiene un ancho de 4 centímetros y un alto de 22, como la página. Vale, que sería esta pieza de aquí. Por lo que os digo que esto lo vamos a redondear. Y nada, ahora simplemente voy a cortar los papeles y pegarlos. Lo que he hecho aquí, he hecho el bolsillo aquí porque como la página tiene 30 centímetros y medio, el papel decorado, no nos cubre todo esto. Porque esto en total mide, pues eso, casi 42 centímetros. Entonces no da. Entonces, he cortado, este es el trozo inferior de 22 centímetros, este es el trozo superior que lo puedo girar. Eso hay que tenerlo en cuenta, si cogéis un papel que tenga dirección, deberéis coger dos páginas en vez de una. Si no, podéis juntar. Supongamos que cogiese, a ver. Uh, que no ha caído. Si cogiera una página como esta, necesitaría 22 centímetros y de lo que me sobra, girado así. Esta tampoco me sirve porque tiene dirección. Hay que elegir una que no tenga dibujo o coger otro trozo, que esto ya es porque yo quiero hacer así, podéis hacerlo como queráis. Y he utilizado, esta decoración viene de este papel. También podéis doblarlo al revés. Eso ya, a gustos. Vale, pues voy a forrar todo. Y ya, a gustos. ¡Suscríbete! 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 Para hacer la espina que va a sujetar las hojas, vamos a cortar un rectángulo, puede ser en cartulina o en otra que os guste, de 21,7, porque las páginas tienen 22, por 27, que es lo que yo necesito para dejar 3 centímetros delante, 3 centímetros detrás y hacer pliegues cada 1 centímetro y medio para las páginas y el espacio entre páginas. Os dejaré un enlace de algún vídeo en el que los pique muy detalladamente, por si alguien tiene dificultades o me podéis preguntar. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Mientras la espina se seca voy a empezar a hacer las tarjetas que van dentro de las páginas sobres, ¿vale? Las que irían aquí. Entonces, con los 21,7, entran bien las páginas, un poquito despacito pero bien. A ver... Si veis que os cuesta meterlas, podéis cortar un par de milímetros así, hacia el borde, en oblicuo. Y así entrarán perfectas. Vale, pegaremos después así, ¿vale? Pondremos pegamento aquí y aquí y quedarán pegadas. Entonces, con esta medida, una vez colocadas las páginas, yo introduzco la regla y me sale que tiene un hueco de 14,5, que son los 16 menos 1,5. Entonces, habría que decidir cómo queremos hacer las tarjetas. Si queremos pegarles papel decorado y que se vea, habría que dejar por lo menos medio centímetro de papel decorado y otros 2 o 3 milímetros de la cartulina, ya sea craft o de colores. Entonces le daríamos una medida de, a ver, 15, unos 16 centímetros para que se vea bastante. Si queréis que se vea menos, pues un poquitín menos, medio centímetro, eso al gusto. Yo las voy a hacer con papel decorado. Y entonces me dirán, estos son los 1,5 centímetro, más o menos, a ver, vale, pues las cortaré a 16 centímetros. Y voy a aprovechar para utilizar los papeles más claritos de la colección del stack de 180 hojas, que es el que, cuando pones pegamento, es el que se ve un poquito más. O sea, en los papeles oscuros no se nota nada en ninguna arruga. En el papel clarito se puede notar un poquito más como alguna arrulla que te pueda quedar y eso. Entonces voy a utilizar esos papeles para las tarjetas interiores. Pues vamos a ello. Vamos. 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 Una vez que tenemos todos los tarjetones vamos a pegar las páginas a la espina. como os he comentado, si no caben, cortamos un poquito las esquinas y ya está. vamos. Y pondremos pegamento en ambos lados y lo iremos, una vez vaya secando, lo iremos forzando un poquito para que tenga buena movilidad. Vale. Vale. Si. Vale a favor. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para hacer las tapas vamos a utilizar dos cartones de 23 centímetros de alto por 18,5 de ancho y un lomo de 7,5 de ancho por 23 de alto. Como no me llega para forrarlo de una sola cartulina, he realizado una marca de un centímetro en una cartulina y voy a pegar la otra y luego haré coincidir esta línea, o sea la que queda por detrás, con el centro del lomo. ¡Gracias! 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 Tengo las tapas forradas y lo que voy a hacer ahora es dejarlo secar con peso para que se queden rectas y las tapas no se curven. Vale, luego ya... Bueno, voy a forzar primero las dobleces, estas de aquí, para que luego no se me rasgue el papel, ahora que está aún húmedo, que nos dé buena flexibilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que he hecho para los bolsillos este... Y aquí... Y... 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 Gracias.